Y aquí estamos, junto a ustedes una vez más, para hablar de salud. Bienvenidos. Comenzamos con la doctora Carolina Salvatori, quien hoy nos habla sobre la técnica del doctor Facundo Pereira para mejorar la salud digestiva a través de la alimentación, la gestión del estrés y los suplementos. Vamos a hablar acerca de lo que es el receteo intestinal. Y cuando yo siempre nombro esta palabra es como si suena a magia, como que apretamos un botoncito y se nos recetea el intestino. ¿Pero qué es esto? En primer lugar, debemos saber que ya Hipócrates, que fue un famoso médico, 400 años antes de Cristo, dijo que la raíz de muchas enfermedades está en nuestros intestinos. ¿Por qué les quiero hablar del receteo? Porque es una forma de empezar a mejorar nuestra salud digestiva y nuestra salud integral empezando por el tubo digestivo. ¿Y de qué manera? Este método que fue descripto y diseñado por el doctor Facundo Pereira, y lo podemos encontrar en su libro Reseriatos Intestinos, consiste en un plan que tiene tres pilares. Todos son fundamentales. El primero es la alimentación, en donde durante siete a ocho días vamos a sacar alimentos que irritan a nuestro intestino. Es como que vamos a estar poniendo un yeso a nuestro brazo durante siete a ocho días para curarlo de una fractura. De la misma manera vamos a poner a reposar nuestros intestinos de aquellos alimentos que son inflamatorios, para después, en el día ocho, volver a reintroducir esos alimentos de a uno, para ver qué pasa en nuestro cuerpo cuando empezamos a reintroducir esos alimentos. Nos vamos a transformar en detectives de nuestro propio cuerpo. ¿Qué nos pasa cuando ingerimos esos alimentos? ¿Y cuáles son esos alimentos? Son alimentos libres de gluten, libres de lácteos, libres de azúcar, de ultraprocesaros, café, mate, carne y yema de huevo. Para toda la vida, no, como les dije recién. Vamos a empezar con una etapa de reintroducción que puede durar de un mes a dos meses. Entonces, dije tres pilares. Alimentación, que se los comenté. Gestión del estrés. ¿De qué manera? El programa incluye meditación y ejercicio, que no son una opción. Todos nos tenemos que poner a movernos. El sueño. Dormir al menos siete horas. Y por último, suplementos. ¿Qué son los suplementos? Son sustancias que pueden acelerar ese proceso de reparación de nuestro intestino. Que entre ellos encontramos, por ejemplo, el magnesio, el vinagre de manzana, el omega 3. Hoy les traje esta herramienta que yo la uso mucho en mi práctica clínica y que se denomina Resetear tus intestinos. Y que lo podemos encontrar, como les dije recién, en este libro del doctor Facundo Pereira. Les cuento que en Galiot siempre están pendientes de nuestras necesidades. Fabiana y Fabián nos anuncian el arribo de una nueva partida de productos y una gran variedad de artículos nuevos. ¿Quieres saber cuáles son? Es simple. Ingresa a www.galiot.oy para ver la amplia gama de productos que han traído para ti. Y recuerda que en Galiot nos brindan una atención de excelencia, calidad de cada producto al mejor precio del mercado. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Hoy les quiero hablar de la infección por virus del herpes. Es una infección que sale a nivel tanto labial como genital y se atribuye a defensas bajas, como si fuera algo espontáneo. La realidad es que es una infección que se transmite por saliva y también por contacto sexual. Es decir, es una infección de transmisión sexual. Antes se creía que había un solo tipo de virus del herpes que infectaba la boca y los labios, sobre todo las comisuras, y otro tipo que afectaba a nivel genital. Pero en realidad hoy en día, tanto los ambos tipos existentes de virus, que son el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, están presentes tanto a nivel labial como a nivel genital. Se transmite por contacto sexual entre genitales y por contacto boca a boca, por saliva o por boca genitales. Es importante destacar que este virus no se transmite por asientos de inodoro, por ropas de cama, ni por toallas, por el uso de toallas en conjunto. Pero cuando hay vesículas activas es cuando es más transmisible. Por lo tanto, hay que tener precaución del uso de cubiertos, de tomar mate, de cuidarse, en todos esos aspectos que pueden implicar la transmisión de saliva. Y ni hablar del uso de preservativo adicional o la abstinencia de contacto sexual mientras la infección está activa. Una vez que las vesículas desaparecen, el virus no remite, queda latente en el cuerpo. Y ahí sí, cuando las defensas bajan, es cuando vuelve a expresarse. Pero no quita que nos hayamos liberado de la infección. Es algo que va a convivir con nosotros. Por lo tanto, si tuviste alguna manifestación de virus de herpes simple, que generalmente se da no solo por las vesículas, sino también por dolor local, puede dar fiebre, puede dar síntomas similares a un resfrío, consultá para empezar a recibir el tratamiento y asesorarte de cómo poder prevenir su transmisión, ya sea a otras personas o a tu pareja sexual. Nos vamos a comerciales, pero ustedes no se muevan de ahí, porque en el próximo bloque les traemos un informe sobre la jornada de capacitación gratuita que brindó Adorama para el personal de los residenciales socios. Ya volvemos. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Ya no podía caminar más, no podía ni con mi vida. Yo me operé de los dos pies, el Juanete es en los dos y en uno de los martillos, o sea que en uno me operé todo. Salí caminando de acá. Al segundo día, ya estaba caminando 10 cuadras. Admiración total a los doctores y a todo el personal de acá. Adorama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Si estás estudiando para enfermera o para enfermero, en Galeot encontrás un cliente de enfermería que tiene tijera para gasas, tijera punta roma, goma para estanciones de sangre y el termómetro que tiene. Tiene autoapagado, es resistente al agua y tiene señal de alarma. Todo esto lo podés encontrar en Galeot. Llama ahora al 092 13 3700, pero rápido, porque se acaban. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950. Siempre destacamos el trabajo que realiza Aderama para los socios y su personal, que benefician a las personas mayores que están bajo su cuidado. Hoy tenemos el placer de presentarles un informe sobre la jornada de capacitación gratuita que se realizó días pasados, donde además se sortearon dos pasajes a Buenos Aires ida y vuelta y una entrada para el seminario de geriatría entre los asistentes en forma de sorteo. Agradecemos a Ana María por estar acá con nosotros en esta capacitación brindada para los funcionarios que trabajan en los LPEM, socios de Aderama. El objetivo de estas capacitaciones es poder formarlos, poder empoderarlos en el cuidado de las personas mayores. Para Aderama es muy importante la capacitación continua, tanto para las cuidadoras como cuidadores de los LPEM. Lo que hacemos de la directiva es generar instancias de capacitación, tanto en primeros auxilios, cuidado de la piel, cuidar al cuidador, que es muy importante a la hora de poder brindar un buen servicio para todos nuestros residentes. Respecto a la capacitación, es muy importante que los dueños de los residenciales entiendan que hay que capacitar al personal. Es importante para ellos mismos y para tener una mejor calidad de vida a los residentes dentro de los residenciales. Por eso fue que nosotros tenemos residenciales en el interior del país, tanto acá en Montevideo como en el interior, y quisimos llegarle a todos los funcionarios. La capacitación de hoy fue gratis para que todos pudieran participar. La gente de Montevideo, o sea, los funcionarios y titulares de residenciales de Montevideo, lo hacían presencialmente, y la gente del interior lo podía hacer a través online. Se está haciendo una transmisión en vivo para que todos puedan acceder a esta capacitación que es tan importante. Me parece súper importante que tengamos muchas más capacitaciones como estas para llevarlas a nuestro lugar de trabajo, tanto a los que son cuidadores como a los que no son cuidadores, que son las personas responsables de la institución, que tengan siempre cómo relacionar tanto al adulto, al familiar, como a los cuidadores. Me parece súper importante esto. La verdad que hasta el momento me encantó, porque nos ayuda tanto a nosotros, para ayudar a nuestros adultos mayores, también para poder ayudar también a la familia, que como dicen, también es un duelo ingresarlos, también vamos a tener herramientas para ayudarnos a nosotros, a nuestros compañeros, y bueno, nada, en realidad es eso, la verdad, estoy súper encantada. En la capacitación del día de hoy, se tocaron varias temas como cuidar al cuidador, técnicas para fomentar la estimulación cognitiva en los residentes, entre otros temas. Contamos con la presencia de cuidadoras y residenciales asociados a DRAMA, de Montevideo, de forma presencial, y para todos los socios que se encuentran en el interior del país, lo transmitimos a través de Zoom. De esta posibilidad, poder abarcar a todas las cuidadoras y cuidadoras de los residenciales adheridos a la asociación ADERAMA. Es la tercera vez que vengo a un curso de ADERAMA, hemos hecho cuidados de piel, RCP, y ahora estamos con cuidados del adulto mayor, y me parecen muy interesantes, son muy lindos para capacitarnos, siempre nos están dando herramientas para el cuidado de hacer el adulto mayor. Nos capacitamos justamente para poder brindar un mejor servicio con las personas con las que trabajamos, ese es el motivo de poder capacitarse. Desde la Asociación de Residenciales del Uruguay, agradecer a todos los dueños, los titulares de los residenciales, que se comprometieron y vinieron al evento, al taller que hizo DRAMA, y sobre todo a los que mandaron a las cuidadoras y cuidadores, porque el proceso de ADERAMA es la capacitación de todo el personal, marcar un diferencial con el resto de los residenciales, y que los nuestros tengan todo personal capacitado. Bueno, y por supuesto, también agradecer a los residenciales del interior, que participaron mediante Zoom. Esta plataforma, este taller que se hizo hoy, se hizo presencial para los residenciales de Montevideo y Canelones, y por Zoom para todos los del interior. La idea es que todo el mundo pueda participar de los beneficios de ADERAMA. Y aquellos residenciales que no son socios, los invitamos a que se comuniquen con ADERAMA, para que podamos asesorarlos, y que puedan capacitar al personal, para poder brindar una mejor calidad de vida al residente, y al funcionario, porque mejora la calidad de trabajo del funcionario si están capacitados. En esta ocasión, Silvina Fernández-Bertegen, directora de GINCO Darle Vida a los Años, nos habla sobre la importancia del rol de la familia en el entorno de las personas mayores. Siempre hablamos y hacemos foco en nuestros mayores, pero qué importante es también la familia, el entorno. Puede ser familia de sangre, puede ser vecinos, amigos. Y quiero hoy hablar de ellos, que es la red más importante que a veces tienen nuestros mayores. Y qué difícil a veces se les hace acompañar, por diferentes motivos, por la patología, por nuestros propios miedos e inseguridades, por no saber qué hacer. Y siento la necesidad de que a esa familia debe de pedir ayuda muchas veces, porque a veces nos volvemos agresivos, porque nos vemos reflejados y no queremos ver a ese ser querido sufrir o ver su deterioro. Entonces es importante la posibilidad de buscar ayuda o de capacitaciones referidos a ellos. Cómo actuar o cómo accionar según tenga esa persona mayor. ¿Qué tiene nuestro papá, nuestro abuelo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo conectar? ¿Cómo lo puedo estimular? Y también cómo yo, como persona que estoy al lado de ese ser querido, me puedo preservar para estar mejor, para darle mejor calidad. Y también para que el día que no esté más, no nos quedemos con algo negativo, salgamos con algo positivo, que nos fortalezca. Creo que es importante ver esto. y trabajarlo y saber por qué me enoja o qué me enoja. Saber cómo puedo darle una mano o cómo tomar distancia. También es sano tomar distancia. No hay una receta perfecta para estar con nuestros mayores o con nuestros seres queridos. Pero sí creo que tenemos muchas opciones, herramientas que no debemos desperdiciar para no solo nosotros que acompañamos a nuestros mayores, a tener una etapa de esa vida. ¿Qué nos queda? Que sea linda, que sea gratificante, que aprendamos ambas partes. Cosas de la vida, una receta, algo. Y no quedarnos con que la vejez es una etapa de la vida negativa. Es una etapa final de una vida, pero que continúa porque nos deja un montón de cosas positivas a las que debemos seguir trabajando y conociendo. No perdamos en quedarnos con no escucha, no entiende, me hace enojar, hace lo que quiere. reformulemos y hagamos algo para acercarnos cada vez un poquito más y tener un bienestar y una calidad de vida para todos. Mejor en esa años que nos quede. Y para reflejar la importancia de la contención de la familia y el entorno de las personas mayores es que recibimos unas palabras de Jolly, nuestra fiel televidente a quien acompañamos en los festejos de sus 97 años. Estoy cumpliendo 97 años. Que Dios y la Virgen me dejen pasar como pasé todos estos años atrás. Muy contenta de la vida. Le tengo que agradecer a Dios por todo lo que me ha dado y por el hijo que tengo, que es una bendición. Y a todos los amigos, vecinos, que le tengo mucho que agradecer. Fueron muy compañeros conmigo. Y en este momento estoy muy contenta. Dios y la Virgen me ayude a seguir un par de años más. Y a la chica del Canal 10 tengo que agradecerle la oportunidad que me dio de estar hoy acá, enfrente a ustedes. Yo quería un hijo para la VG y me vino un hijo para la VG hermoso. No me deja faltar nada. Es muy compañero y le deseo que se lleve por mi consejo, que va a ir por muy buen camino, como hasta ahora. Que Dios me lo guarde hasta que yo viva. Muchas gracias y un beso y un abrazo fuerte para todos y para mi hijo especialmente. Nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Residencial Viltmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore. Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Tenía los pies bastante embromados y necesitaba buscar una solución. Vine y yo al poco tiempo me operaron y fantástica. Ya la recomendó una amiga, ya vino y ya se operó también. Para mí fue un cambio total, total. Si te molesta tener acné, puntos negros, granitos o grasitud en la cara, te recomiendo que llames a Galeot. Porque en Galeot encontrás esto que se llama Beautiful Skincare que si vos lo usás frecuentemente te deja la piel sana y libre de esas infecciones de la cara. Por eso, te recomiendo que llames al 092-13-3700, pero ahora, porque si no, te quedas sin tu Beautiful Skincare. La doctora Dana Kimmelman nos habla sobre hongofertilidad. Es una disciplina que podría ser considerada una especialidad médica que busca proteger la calidad de vida de las personas tanto en la infancia, adolescencia o cuando son adultos jóvenes que tienen que enfrentar enfermedades oncológicas cuyos tratamientos pueden afectar su fertilidad. En realidad, involucra muchas áreas de la ciencia y de la medicina que se unen para buscar soluciones para brindarle a estas personas diferentes aspectos que tengan que ver con mejorar su calidad de vida, entre ellas, la posibilidad de tener hijos a futuro. El nombre de oncofertilidad obviamente hace como énfasis en diagnósticos de enfermedades oncológicas pero hay otras patologías médicas complejas cuyos tratamientos también pueden afectar la fertilidad. Una vez que el personal de salud toma conocimiento de que los pacientes van a recibir medicamentos o tratamientos que pueden afectar su futuro reproductivo deberían ser asesorados y derivados para una consulta oportuna. Los tratamientos oncológicos pueden afectar la fertilidad de diferentes maneras. La quimioterapia que son los tratamientos oncoespecíficos sistémicos afectan la fertilidad tanto de mujeres como de varones en diferente medida. Hay fármacos que son mucho más agresivos que otros pero nunca hay riesgo cero o sea que puede haber fármacos que tienen alto riesgo moderado bajo o desconocido. Y luego hay otros tratamientos que no son solamente la quimioterapia sino la radioterapia pélvica o las cirugías potencialmente esterilizantes que también pueden afectar la fertilidad. Entonces conceptualmente todos los pacientes con un diagnóstico de una enfermedad oncológica deberían ser derivados para su asesoramiento y ahí evaluar en conjunto con los médicos tratantes las diferentes estrategias de preservación a la que podrían recurrir los pacientes. Las diferentes estrategias de preservación de fertilidad las vamos a elegir en función del diagnóstico la edad del paciente que estamos diagnosticando y los tratamientos que van a recibir. Conceptualmente mujeres que ya atravesaron la pubertad en la adolescencia o cuando son adultas jóvenes habitualmente recurrimos a las estrategias de preservación de ovocitos que es una estrategia estandarizada y en el caso de los varones a la preservación de semen de gametos masculinos. En la infancia es un desafío mayor porque hay estrategias que en nuestro medio aún son consideradas experimentales pero la tecnología se está desarrollando para poder ofrecerlas a la mayor brevedad posible. En este segmento nos informamos sobre bioestimuladores de colágeno con nuestra asesora la doctora Gabriela Novello. Vamos a responder a algunas preguntas sobre la hidroexapatita de calcio que es un relleno que se utiliza a nivel del rostro y también se puede utilizar a nivel corporal. Este relleno es biocompatible y es seguro. Destacamos que es muy sencillo su aplicación se hace en consultorio no requiere ninguna preparación previa así como tampoco ninguna indicación post aplicación estricta salvo analgésicos comunes. En cuanto al mismo como mencioné es biocompatible es seguro no tiene efectos adversos ¿cuál es la función de la hidroexapatita de calcio? Permite tensar la piel esto es muy importante sobre todo está indicado en pacientes con una flacidez leve para obtener mejores resultados logrando así una tensión de la piel a nivel del rostro permite además fomentar y optimizar a nivel del rostro lo que es el borde mandibular y también si se utiliza a nivel más profundo se puede realizar como volumen por ejemplo en lo que es la región malar para dar proyección a nivel de pómulos además que estimula el colágeno mejorando la calidad de la piel así que este producto debe estar como una opción más como tratamiento de antienvejecimiento y para embellecer el rostro en suma este producto se puede utilizar en rostro como en el cuerpo fundamentalmente ¿en qué partes? bueno como mencioné como tensión del rostro y a nivel del cuerpo sobre todo en lo que es el dorso de las manos para mejorar lo que es el envejecimiento de las manos optimizando la tensión de las mismas ADERAMA somos la asociación de residenciales del Uruguay estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 y nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez responde a las preguntas que nos han hecho llegar en lo que se refiere a implantología estratégica en este espacio vamos a continuar nuevamente hablando de los implantes monobloc ya que quedaron dudas sin poder contestar y sin poder aclarar que es lo más importante que ustedes manejen correctamente toda la información ese es siempre nuestro objetivo que el paciente esté informado sea consciente de los tratamientos que va a recibir hablando de lo que es la implantología estratégica estarán acostumbrados a escuchar que no tienen hueso que hay una reabsorción muy muy grande no yo no me puedo colocar implantes porque no tengo remanente ocio porque mi hueso es muy finito es de mala calidad todo eso vamos a dar vuelta de página con estos implantes monobloc ¿por qué? porque como decíamos son de un diseño totalmente diferente son unos implantes más finos y que pueden evadir esquivar esas zonas donde tenemos pérdidas óseas donde tenemos grandes neumatizaciones del seno maxilar o sea grandes cavidades aéreas que nos dejan poquito hueso para poder colocar los implantes con estos implantes eso ya deja de ser un problema además de todas las ventajas de no necesitar injertos y de no llevar consigo una cirugía invasiva repetimos que simplemente como está la ansía colocar el implante ¿por qué? por la anatomía y el diseño que tienen los implantes bifásicos son implantes que su interior son huecos porque tienen que tener un tornillo pasante para unir ambas fases estos implantes son macizos por eso también la ventaja de que llegado al colocar el implante la parte del perno que es lo que queda en la boca se puede doblar y eso es una gran ventaja porque podemos esquivar una zona donde no hay hueso e ir a las zonas donde sí tenemos ¿cuáles son esas zonas? son las corticales óseas ¿qué es una cortical? y ahí vamos a empezar a hablar de lo que son los implantes basales los implantes basales están dentro de lo que es la implantología estratégica la implantología de monoblock que venimos hablando pero son unos implantes que en este caso no se van a ocio integrar como los implantes compresivos como los implantes estratégicos monoblock compresivos que son los que nos permiten rehabilitar en el momento y sin cirugías estos implantes van a ir a las corticales van a ir a la parte dura de nuestros huesos ¿a qué me refiero para quedar más claro el concepto? nosotros tenemos en el hueso una parte volandita que es la medular es el esponjoso rodeado como si fuese la corteza de un árbol por la cortical estos implantes van a ir anclados de cortical a cortical ¿qué significa esto? que no necesitan hueso porque no es un proceso de ocio integración sino es un proceso de fijación estos implantes van a ir fijados a nuestro hueso y esa fijación es tan fuerte que nos permite rehabilitar y colocar la pieza o toda la rehabilitación en el mismo momento es una implantología extremadamente sencilla para el paciente pero que tiene que ser realizada por un profesional muy experto porque va a ir a un lugar específico para lograr ese anclaje mecánico que necesita es por eso que nuevamente abordamos este tema presentándole siempre una solución además del implante monofásico compresivo que habíamos visto dentro de la implantología estratégica estos implantes basales que van a ser una fijación una traba mecánica que permite también sin una cirugía invasiva poder colocar y rehabilitar las piezas dentales en el momento nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana en la pantalla de su canal 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 de su canal